¿Cómo están mis angelitos? La abuela ya se iba a ir a dormir. Terminé de grabarles el video del casetito con la abuela, pero dije no. No te vas a dormir hasta que no dejes, aunque sea la entrada, pues de acuerdo presente. Después me dicen, abuela, ¿por qué no haces videos de cuerpo presente? Bueno, en realidad ustedes saben que todavía le tengo pánico a la cámara y aunque el micrófono ya lo manejo bastante bien, pues ya no le tengo miedo, ya nos hicimos amiguitos esta cosita y yo. Pero con la cámara sigo teniendo el problema, me equivoco, me pongo nerviosa, es un poquito más difícil. Pero sí, la presentación, ¿por qué no hacerse las bebidas? Para que sepan quién les habla, por lo menos, ¿verdad? Este video, mis angelitos, va dedicado a Elba Rosa, que por ahí me comentaba ella que había perdido a su pareja. No me dijo si fue por muerte o si fue porque la persona se fue de su lado, pero de cualquier manera Elba Rosa te mando un abrazo, muy, muy fuerte. Y espero que pronto supere su pérdida. En cuanto al resto, pues todos nosotros hemos tenido pérdidas, las hemos vivido y las hemos manejado de una manera diferente. Yo espero que al terminar el video me dejen por ahí sus comentarios, mis angelitos, me digan, ¿cómo han superado ustedes sus pérdidas si es que las han tenido, si han podido salir rápido, si les costó demasiado? Porque creo que este tipo de videos nos sirven a todos. Todos funcionamos de una manera diferente y tal vez como funciona la abuela no le va a llegar igual a como funciona otro de los angelitos que pasó por una pérdida muy grande y tiene una opinión diferente a la abuela o lo vivió de una diferente manera. Así que al terminar el video, por favor, no se me vayan en dejarme un comentario. Bueno, el tema, el cafecito con la abuela, pues va a ser en audio como siempre, mis ángeles. Pero sí quise darles la cara este día antes de irme a dormir. Acabo de terminar justamente de grabarles ese audio. Pero sí estoy interesada en que me dejen sus opiniones. Por otro lado, quiero agradecerles la compañía, mis ángeles. Quiero agradecerles por estar ahí para la abuela. Ya no he tenido tiempo de comentarles los mensajes. Por ahí les voy a platicar qué fue lo que pasó. Pasó una cosa muy desagradable por acá. Y la abuela se la pasó de enfermera de mis felinos. Y bueno, creo que una vez más confirmé que el ser ermitaño no está mal, porque hay gente tan desagradable, tan malvada, que de verdad hacen que las personas prefiramos en un momento dado quedarnos en casa a salir a arriesgarnos y encontrarnos con estos personajes que te odian únicamente y exclusivamente porque existen. No ocupan que les hagas absolutamente nada. Pero bueno, de eso ya hablaremos después. De momento, mis ángelitos, sí me encantaría saber cómo han afrontado ustedes las pérdidas. Y córranle por el café, mis ángeles, por las galletas, a ponerse la pijama, a ponerse cómodos en un sillón que les agrade. O ya en la camita con sus auriculares para echarnos un cafecito que yo creo que les va a gustar. Y a mí también, porque voy a poderlos leer a ustedes a ver qué es lo que opinan. Pero bueno, no nos entretenemos más, mis ángeles. Comenzamos con el video. Pues ya estamos aquí, mis ángeles. El tema que vamos a tocar el día de hoy creo que nos viene bien a muchos de nosotros por diferentes motivos. Y por supuesto la abuela, como les comentaba en el intro, está muy interesada en saber cómo han vivido ustedes esas separaciones. O qué tipo de adiós duele más, el físico o el espiritual. Porque son dos maneras de rompernos por dentro, mis ángeles. Y a pesar de que son muy distintas, creo que el dolor es muy similar, mis ángeles. Pero hay uno que superamos más rápido y uno que se nos queda por más tiempo. Y bueno, yo este año he tenido incontables pérdidas en mi vida familiar, en mi vida personal, con muchos de mis amigos. Y también aquí en mi lugar de escape, en este lugar donde yo generalmente me siento muy feliz aquí con ustedes. Porque puedo olvidarme de los problemas, de las amarguras del día a día que, aunque no me quejo porque a mí Dios me quiere mucho, pues no dejan de afectarme las cosas que pasan con mis amigos, con mis familiares, con muchos de mis angelitos que de repente pasan por unas situaciones terribles. Pero de alguna manera, cada que yo me entero que perdí a uno de ustedes, pues sí me siento muy triste porque muchas de esas personas que ya no ven ustedes en el canal, fueron personas que me acompañaron desde que inicié con el canal, con Loquendo, que me tuvieron la paciencia, que me apoyaron, que estuvieron ahí para mí, escuchándome las cosas que yo quisiera decir y ayudándome a salir de alguna manera de mi reino de ermitaños. Porque ya saben ustedes que la abuela, aunque tiene pata de perro para viajar, también es cierto que me encanta estar encerrada. O sea, creo que es una de las cosas que a veces mi hijo no entiende, que me dice, bueno, ¿por qué no sales? O sea, ¿por qué no sales con tus amigas, etcétera? ¿Por qué prefieres estar en tu mundo virtual a tus angelitos, etcétera, que salirte a conocer gente? Pero creo yo que es una manera de autoprotegerme, igual que muchas personas que me están oyendo en este momento, que hacen lo mismo que la abuela. Ya cuando llegamos a determinada edad, tal vez ya no nos llama tanto la atención andar en la calle. Nos gusta viajar, sí, nos gusta ir a ver un museo, no sé, ir a conocer algún lugar donde haya buena música, etcétera. Tal vez sí nos interese, pero ya no con las mismas ganas que tiene uno de salir cuando es jovencito. Y cuando uno ve toda la maldad que hay afuera, esa cantidad de violencia que estamos viviendo, el montón de cosas que pasan todos los días, terribles, pues uno, mis ángeles, entiende de alguna manera por qué habemos tantas personas que preferimos ser ermitaños, y perder de alguna manera el contacto con el mundo, porque como ya lo digo, creo que es la manera que tenemos de protegernos de personas indeseables que se complacen con el dolor de otros. Hay gente que lo odia a uno simplemente por odiarlo, no necesita uno hacerle nada a las personas. Cuando yo era jovencita, pues yo me acuerdo que podía andar en la calle en la madrugada y nunca me pasó nada, mis ángeles, y miren que era vaga, vaguísima. Se me llegó a quedar el coche en avenidas, pues bastante peligrosas en la madrugada, y siempre hubo alguien que me hiciera el favor de cambiarme un neumático o de repente pasarme corriente o qué sé yo. Pero nunca me pasó nada. En la actualidad yo cuando veo las noticias, de verdad me espanto, así, me espanto. No puedo creer que ya no sea seguro ni siquiera ir uno a tomarse una copa o caminar de noche si tiene ganas uno de salir a caminar al jardín o a correr, porque si sales a correr o a caminar te asaltan, así de sencillo. Y es triste. Pero creo que este tipo de cosas es nada en comparación con otras razones que hay para que la gente se aísle, para que la gente de un día para otro se vuelva herritaña, se vuelvan desconfiados, y de repente se sientan sumidos en una oscuridad de la que no los puede sacar nadie. Eso generalmente es, mis angelitos, cuando nos dicen adiós, y nosotros tenemos que decir adiós, y todavía peor, tenemos que dejar ir. Entender que la vida es de ciclos, que cuando llegamos a este mundo, como ya lo hemos platicado en muchos videos, no sabemos qué va a ser de nosotros, no sabemos si vamos a ser buenos, malos, si vamos a ser ricos, si vamos a ser pobres, es una moneda al aire. Pero de lo que sí estamos seguros todos, es de que un día nos vamos a morir. Entonces, de alguna manera, para la muerte espiritual, estamos preparados. Pero para dejar ir personas que amamos, para que nos digan adiós, para que nos sintamos traicionados, para eso nadie está preparado. Y no importa cuántos libros de autoayuda nos leamos, o cuántos videos de la abuela escuchemos, o cuántos amigos de nosotros nos digan, no, no, no mereces esto, y esto no es para ti, tú eres una persona fuerte. No importa, porque nosotros simple y sencillamente nos quedamos sumidos en esa oscuridad. Y la mayoría de los que entendemos el adiós en todas sus formas, colores y texturas, nos convertimos un poquito en testigos mudos de las ausencias de otros, porque sabemos que esas ausencias y ese dolor solamente lo va a curar el tiempo. Y muchas veces no nos atrevemos a decirle a la persona, ¿sabes qué? Te entiendo porque yo estoy sumido o sumida en la misma oscuridad que tú. Y es una oscuridad de la que no he logrado salir desde que perdí a tal persona, porque también nos da por hacernos los fuertes, los que no nos afecta, los que vivimos nuestro día a día, y si se fue, pues que Dios lo bendiga, ¿qué más da? O si se fue, pues que Dios la ayude, porque yo no regreso con ella. Y cuando creo que perdemos personas de una manera espiritual, porque se acabó su tiempo, porque tuvieron que irse, no importa si es papá, mamá, esposo, esposa, o nuestros amigos, mis ángeles, que a los amigos, pues muchas veces nos unen lazos más fuertes que los de la misma sangre. Sentimos más fuerte a un amigo que a la familia en muchas ocasiones. Y ahí sí, cuando nos dicen adiós, sentimos que nos morimos. Pero hay otro tipo de dolor, otro tipo de ausencia, que también nos dejan un gran vacío, y eso sí que sumen a la gente en oscuridades infinitas en ocasiones. Y esas personas son las parejas. Esas personas que de repente juran que van a estar al lado de alguien toda la vida, y resulta que conocen a alguien más y le dicen adiós. Y la otra persona tiene que decir adiós también, y lo más difícil, dejar ir a esa persona. Yo en lo personal, mis angelitos, en lo personal hago la aclaración, porque cada quien tiene su manera de ser, de pensar, y tienen sus propias teorías y conclusiones. Pero en lo personal, yo, para mí, hay dos tipos de adiós, el espiritual y el físico. Y aunque ambos son muy dolorosos, ¿ustedes cuál creen que duele más, mis ángeles? Difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Yo debo decir que a lo largo de mi vida he dejado atrás a muchas personas que en su momento fueron muy importantes para mí. Unas pérdidas más dolorosas que otras, por supuesto, pero siempre quedó un gran vacío en el corazón. Y por qué no decirlo en el alma, porque cuando perdemos a alguien, es como si una parte de ese espíritu nuestro quisiera irse tras aquellos que pasan al mundo espiritual cuando se van de este mundo porque murieron, porque se agotó el tiempo. Y bueno, cuando se quedan en este mundo las personas y nos dicen adiós, entonces pareciera que se muere un pedazo de nuestro corazón de una forma sumamente dolorosa. Pero a pesar de eso, tenemos que decir adiós. Y ese adiós nos deja un amarguísimo sabor que nos hace ciegos a los motivos por los que se está yendo esa persona y de paso también nos hace sordos, mis ángeles. ¿A qué nos hace sordos? Pues a esas voces que nos dicen, oye, no te quería, vuelta a la página, no lo extrañes, no guardes sus cosas, no dejes ahí esa fotografía, quítate esa argolla de matrimonio, vacía el armario, regala todo, no dejes una sola cosa de esta persona en tu casa. Pero ¿qué creen, mis ángeles? Nosotros somos sordos porque como acaba de suceder, es tanto el dolor que de alguna manera entramos en una negación. El adiós, como ya lo comentábamos, pues siempre va a ser doloroso. Sobre todo cuando ese adiós hay que darlo a alguien que amamos, duele y duele bastante. Pero cuando alguien muere, que sabemos nosotros que ya dejó este mundo, que no tuvo una elección, también nos va a quedar aparte del dolor la esperanza. Vamos a sufrir, sí, pero va a quedar algo de esperanza en ese momento. En cambio, cuando una persona que amamos no muere, sino que se queda compartir el mismo mundo que nosotros en un lugar diferente al que vamos a habitar nosotros, porque un día decidió que no quería estar más a nuestro lado, porque encontró a otra persona, porque decidió que ya no nos amaba, o porque simple y sencillamente decidió la persona que tiene preferencias distintas. No sé, hay mil maneras de que una persona nos diga adiós. Y esos adióses hacen que sangre nuestro corazón por muchísimo tiempo. Y no solamente es que nos sangre el corazón, se crean dentro de nosotros verdaderas guerras de sentimientos, de odios, de amores, de desamores, de venganzas y, por supuesto, de resentimientos. Hasta que un día nos damos cuenta de aquello que la abuela les dice tanto, de que odiar es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Así que pensamos, ¡ah, caramba! Pues mientras que yo estoy aquí odiando a esa persona, mientras que yo estoy aquí esperando, tratando de encontrar respuestas a preguntas que por supuesto no las tienen, esa persona está siendo feliz, reconstruyó su vida, ni siquiera se acuerda de mí, no me llama, no habla de mí, no se preocupa por mí, no le interesa si vivo o no vivo, si como o no como, pero yo estoy aquí odiando a esa persona. Entonces decimos, ¿sabes qué? Basta. A partir de hoy, vuelta a la página. En ese momento despertamos. ¿El dolor va a desaparecer? No. Ahí va a seguir, pero es otro tipo de dolor, un dolor en el que ya somos conscientes de que nosotros le estamos dedicando tiempo a alguien que nos dejó de dedicar tiempo a nosotros hace mucho tiempo, pero decidimos sobreponernos y continuar. Lo malo de esto, de dar vuelta a la página cuando estamos muy tristes o estamos pasando por un adiós, es que a todos nos llega, pues de una manera muy diferente, este voy a dar vuelta a la página y me voy a sobreponer. Hay personas que lo superan rápidamente y hay personas que toda la vida no les alcanza para superarlo. No sé yo muy bien si estas personas que rápidamente se sobreponen es resignación o que de plano ya se dieron cuenta que no vale la pena llorar por personas que no nos quieren o que decidieron alejarse de nosotros. Pero independientemente de cómo nos deje la persona, si es por muerte o por abandono, se quedan agolpados en nuestro pecho todo lo que no dijimos, todos los perdones, todas las disculpas que no dimos. Y se hace realidad eso que hablamos en el video de octubre, porque nos damos cuenta de lo que puede llegar a lastimar el silencio. Un luego te digo, un hablamos después, un creo que no le voy a decir nada porque no quiero discutir. Después hablamos porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado o estoy muy ocupada. Y cuando las personas salen de nuestra vida, sea de la forma que sea, esas palabras que jamás dijimos se quedan con nosotros. Y ese tiempo que no teníamos para hablar cuando ellos o ellas estaban en nuestra vida, en esos momentos de dolor, donde tenemos que decir a Dios lo queramos o no, el tiempo nos sobra. De repente se detiene el reloj y sencillamente se detiene en nuestra vida entera. Porque esos que se fueron no se llevaron ese te quiero, ese te extraño, ese gracias por el día a día, ese gracias por todo el amor y la compañía que me ha regalado, aún entre pleitos y desacuerdos. Ese lo siento, ese discúlpame que no dijimos por orgullo. Todas esas palabras se quedan con nosotros, en un vacío enorme donde lo único que pensamos es en el si yo hubiera. Sí, ya saben, si yo pudiera, si yo hubiera, esas cosas que vamos dejando para después, porque pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo cuando esto no es así. Y aquí es donde descubrimos que decir adiós es sumamente difícil. Y no importa si es porque la persona se ha ido de este mundo físico o si sigue compartiendo el mundo con nosotros, pero lejos de nosotros por la circunstancia que sea. Pero creo sinceramente, mis ángeles, que este tipo de adiós es todavía peor que el dejar ir a un ser querido por muerte, porque se tuvo que ir al mundo espiritual, porque le llevó el tiempo, porque se terminó su estancia en este mundo, qué sé yo, mis ángeles. Pero esa persona nosotros sabemos en dónde está. El adiós compartiendo un mundo físico nos desgarra el corazón de una manera bárbara. Nos cuesta entender que esa persona que un día juró y prometió que jamás nos iba a dejar una persona que juró compartir este mundo por siempre con lo bueno y con lo malo, de repente, pues haya cambiado de idea simplemente y decida decirnos adiós. Y en ese momento no entendemos y sencillamente no entendemos nada de nada, mis ángeles. Nos quedamos fríos como si nos hubieran apagado el switch y no vamos ni para adelante ni para atrás. Nos quedamos congelados. Nos cuestionamos, nos culpamos, los disculpamos, mis ángeles. Pero después los odiamos y luego los perdonamos. Y luego entramos en ese juego mental de tal vez fui yo, tal vez no atendí, tal vez no di demasiado, tal vez no respondí. Y ese montón de palabras son como flechas de fuego golpeando nuestro pecho. Lloramos sin parar y nos queremos morir porque no entendemos por qué no nos quieren más. Las personas que nos aman pues generalmente se preocupan, ven lágrimas en nuestros ojos y nos dicen ya no llores, todo va a estar bien. Pero nosotros en ese momento no vemos lágrimas, besar, nosotros lo que sentimos es que sale sangre en cada lágrima que lloramos porque una parte de nuestra vida, una parte de nuestro corazón se ha ido con esa persona que amamos. Pero claro, en el momento no lo entendemos. No entendemos que la persona pues tiene libre albedrío y decidió que no quiere estar con nosotros. No es culpa de nosotros, es cosas que pasan. Yo aquí lo digo con mucha frecuencia, se habla mucho de que el amor es eterno y para siempre y esa palabra de para siempre es muchísimo tiempo y según la abuela Gina pues el amor sí que tiene fecha de caducidad. Ciertamente hay amores que duran para siempre pero estamos hablando de que será un 5 o un 10% y si no me creen esos románticos que ahorita están diciendo pero de que me hablas abuela si el amor es para siempre chéquense cuántos divorcios van nada más en este año que hemos estado encerrados con las parejas y luego me dicen. Pero el asunto es que cuando nos dicen a Dios de verdad mis ángeles somos ciegos sordos y mudos porque no queremos hablar no queremos escuchar nada que nos digan de esa relación o de que nunca va a volver la persona o de que tomó una decisión y de pilón mis ángeles somos ciegos ciegos ante la realidad porque nosotros mentalmente empezamos a buscar las maneras en las que podemos recuperar esa persona que se fue y eso también es un error por supuesto pero en esos momentos de adiós donde estamos llenos de dolor lo que nosotros pensamos es que fue arrancado un pedazo de nuestro corazón a dolor y sin anestesia mis ángeles y cuando hay otra persona decimos es que me lo robó es que me lo quitó o es que me la robó o es que me la quitó y lo peor de todo mis ángeles es que esto no es así él o ella se fueron porque quisieron hacerlo no son niños que te puedan arrebatar en la calle o que los puedan obligar a tomar una decisión un adulto toma decisiones un adulto decide y pues a un adulto mis ángeles pues nadie no lo roba los adultos se van cuando se quieren ir pero el solo hecho de saber que esa persona puede ser feliz con alguien más se vuelve una verdadera tortura esto en el caso de un adiós donde seguimos compartiendo el mundo con esa persona en cambio en el caso de que nos abandonan por muerte pues aquí es diferente todo de entrada buscamos culpables y nos culpamos le gritamos adiós porque te llevaste a esta persona si sabías que yo la amaba sufrimos muchísimo pero muchísimo y pues empezamos también a cuestionarnos eso de y si yo hubiera cuando en realidad no hubiéramos podido hacer absolutamente nada porque cuando alguien se va por muerte al mundo espiritual pues mis angelitos ahí no hay nada que hacer pero igual sufrimos muchísimo antes de entender que son ciclos y que las personas y los animales que caminan con nosotros en este mundo pues son prestados son personas son animalitos que de repente son puestos en nuestra vida porque los necesitamos ya sea como alumnos o ya sea como maestros están para enseñarnos algo de una o de otra forma y pues una vez que llega el asunto de la muerte pues quiere decir que la persona terminó su ciclo y es tiempo de descansar de esperarnos del otro lado cuando llegue nuestro momento pero de cualquier modo pues nosotros nos desgarramos por esas personas que se están yendo ya sea en forma natural o porque simple y sencillamente ya no quisieron estar a nuestro lado y viene la parte donde todas esas personas que nos aman esas personas que nos estiman de verdad sufren junto con nosotros y al vernos destrozados nos dicen cosas como fuerza todo va a pasar lo siento mucho espero que pronto te recuperes estoy contigo lo que necesites etcétera 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 pero por dentro por dentro de nosotros solo tenemos la pérdida un adiós que no queríamos dar por supuesto y bueno en el caso del abandono pues ya sabemos que esa persona va a seguir por ahí siendo feliz con alguien más y nosotros pues no nos queda más que aceptar la realidad así que entramos en una depresión profunda que en ocasiones dura semanas en otras meses en otras años y para los más débiles lo que les resta de vida si señor estas personas que son un poquito más débiles o que creen que esa persona que se fue es la única persona en el mundo que los hubiera podido querer amar etcétera se quedan sumidos en esas soledades infinitas de las que ya habíamos hablado y por qué no decirlo también en esos silencios súper dolorosos para los demás porque no queremos hablar con nadie solo entendemos que estamos sufriendo punto y final y para qué nos vamos a desgastar hablando con la familia o con los amigos si siempre nos van a decir lo mismo resígnate olvídate pronto va a aparecer alguien más y esto pues obviamente aunque sea cierto es lo último que queremos escuchar pero a pesar de esos silencios que guardamos con la gente que nos ama porque no queremos hablar del tema dentro de nosotros tenemos esos monólogos llenos de preguntas donde nos preguntamos y nos contestamos solos todo el tiempo ¿por qué? porque no queremos enfrentar la realidad nos negamos a escuchar esas personas que tratan de sacarnos de la depresión de tratar de aliviar un poquito nuestro dolor porque estamos muy ocupados sufriendo y esto es cuando el adiós se lo tenemos que dar a una persona que no murió a una persona que va a seguir compartiendo el mundo con nosotros pero fíjense mis angelitos que yo creo que cuando el adiós es por muerte pues ahí la persona como ya lo comentaba no tiene elección fue un adiós forzado en ningún momento fue voluntario el dejarnos y aunque esto también es sumamente doloroso sabemos que en nuestra mente siempre vamos a poder seguir hablando con esos seres queridos porque como ya lo he comentado en otros videos nosotros le damos vida a esas personas con cada recuerdo con cada sonrisa cuando pensamos en alguna cosa que vivimos con las personas es imposible no sonreír mis ángeles y en ese momento nosotros volvemos a darle vida a esas personas porque esa es justamente la manera que tienen de comunicarse con nosotros es la manera que tienen de poder seguir a nuestro lado muchas veces diciéndonos que edito al oído mira te recuerdas de eso porque es así como ellos pueden volver a comer y a sentir sabores a través de nosotros cuando mientras disfrutamos algún alimento decimos ay mira esto como le fascinaba a mi amor a mi hijo o a mi mamá o que se yo y es a través de nosotros que ellos viven a través de nuestros recuerdos nosotros les damos vida y los dejamos acompañarnos en nuestro camino hasta que un día nos llega nuestro pase dorado para cruzar el velo terminamos nuestro trabajo en este mundo y estamos listos para pasar al mundo espiritual y que sucede ahí están ellos sonriendo diciéndonos por qué tardaste tanto por eso les digo que cuando es un adiós un dejar ir porque la persona muere porque pasa al mundo espiritual hay mucho dolor ciertamente pero hay esperanza de volver a verlos de volver a abrazarlos porque aunque ustedes no lo crean muchas veces esas personas que se nos adelantan se quedan a esperar nuestra partida y nos acompañan día a día para que al final cuando por fin ya nos vamos a ir de este mundo ellos ya están ahí listos para abrazarnos para mostrarnos cómo es todo del otro lado del velo yo realmente creo que cuando nuestros seres queridos se van porque les llegó su tiempo pues si los lloramos los sufrimos pero sabemos a dónde se han ido también sabemos que ellos pues fueron llamados no eligieron ellos irse porque aún la gente que decide terminar su vida por suicidio y demás muchas de esas personas no están pensando con claridad la mayoría de esas personas están enfermas pasando por una depresión y mis ángeles ahí tampoco no se les puede culpar y cuando llega la muerte a uno de nuestros seres queridos pues ese adiós sí es muy doloroso pero al final es un dolor que tiene un sabor dulce cuando pensamos que un día los vamos a volver a ver que un día vamos a volverlos a abrazar y ellos ya nos van a contar qué es lo que ha pasado nos van a contar que nos estuvieron viendo todo el tiempo van a comentarnos te acuerdas que estuviste en tal lugar yo estuve ahí contigo en ese momento te acuerdas cuando te metiste en tal problema yo intercedí por ti en ese momento para que te protegieran y una vez que nos ponemos al día entonces ya podremos decidir si regresamos a este mundo físico juntos o si queremos quedarnos del otro lado para siempre eso ya es de cada quien de acuerdo a nuestro libre albedrío porque acuérdense que somos nosotros los que decidimos lo bueno y lo malo pero bueno mis ángeles la muerte como ya lo hemos hablado siendo un final también puede convertirse en un hermoso principio para muchos de nosotros la depresión por supuesto que va a estar ahí por cuánto tiempo pues va a depender de cada persona pero creo que cuando ese adiós es por una muerte definitivamente para mí según la abuela creo que es menos dolorosa la pérdida cuando una persona simple y sencillamente nos dice ya no te quiero o me voy con otra persona o simple y sencillamente cambié de idea y descubrí que ya no te amo este tipo de pérdidas donde vamos a seguir compartiendo el mismo mundo esa según la abuela es más dolorosa que las pérdidas que tenemos porque pasan al mundo espiritual yo mis angelitos fíjense que conozco hombres y mujeres que han pasado 30 40 años de su vida peleando un hombre o una mujer que se fue por elección pero eso sí para esas personas a ellos les robaron a la mujer o les robaron al hombre y no importa si se fueron con alguien más o si se los dijeron por lo claro te dejo porque eres vieja o te dejo porque eres pobre o te dejo porque eres gordo o porque eres chaparra no sé no importa si la persona les dijo directamente el por qué los estaba dejando tampoco importa si le dijeron directamente a la persona que no podían con la responsabilidad y pues simple y sencillamente dicen sabes que muchas gracias hazte bolas yo me voy a seguir con mi vida y tú sigue la tuya como puedas y tira no solamente todo lo vivido todo lo que hayan podido atesorar sino que también dejan de lado a los hijos y no solamente a la mujer y este es uno de mil casos mis ángeles porque yo todos los días no tienen una idea de la cantidad de cosas tristes que leo pero estas personas que se quedan esperando por la pareja ustedes se sorprenderían como a pesar de que les dijeron en su cara de todos modos siguen disculpando a esa pareja siguen ellos todo el tiempo protegiendo a esas personas a pesar de que saben que si los dejaron que si los engañaron pero no les importa incluso siguen peleando por la pareja siguen haciendo escándalos cuando pueden llorando suplicando para que después de eso les quede la cruda moral terrible y dolorosa porque ay Dios que vergüenza yo creo que más de uno ya lo hemos pasado que vemos como a veces nuestros hermanos nuestros mejores amigos van y hacen gritiza se enojan le ponen sus bofetadas a la pareja los amenazan o los peores mis ángeles que yo muchas veces aquí también lo he comentado con ustedes cuando una pareja engaña que la pareja engañada lo que hace es matar al amante o al amante que sucede ellos van a dar a la cárcel y la expareja ya sea hombre o mujer pues mientras que ustedes están en la cárcel sufriendo pues ellos buscan otra pareja el ser mujeriegos o en el caso de las mujeres infieles eso no es gripa mis ángeles no se quita pero estas personas que les comento pasa año tras año y ellos siguen esperando a que regrese la persona pero no solamente eso también disculpándolos y culpándose con aquello de es que si yo hubiera hecho si yo hubiera dicho ay no es que él se fue o ella se fue porque esa persona me lo robó como si fueran niños pequeños a los que alguien pudiera obligar a hacer alguna cosa así que él o ella quien los obligó a decir a Dios es disculpado o disculpada por estas personas que se quedan en el pasado y fíjense que cuando van y hacen escándalos de que esta persona es mía y tú me la robaste y se agarran a golpes y demás ahí lo único que hacen es darle la razón a la persona de que está al mal de la cabeza y por eso los dejaron o las dejaron y por supuesto que nuestra expareja que era como la gran víctima ay no pobre de mi marido o de mi mujer deberías de ver el loco o la loca que tenía por mujer no aquí viene ya hace unos escándalos si por algo la dejó o por algo lo dejó y yo fíjense mis ángeles que en lo personal decidí que cuando tenía que decirle adiós a una persona porque era la persona que me decía adiós a mí que afortunadamente fueron muy pocas veces pero pues como todo el mundo creo que sí llegué a sufrir una o dos una cuando era adolescente y la otra ay bueno pues no me acuerdo bien pero sí debieron de haber sido un par de veces pero ya desde que yo era jovencita cuando les digo que todavía estaba adolescente cuando tuve la primera desilusión fuerte que tuve que decir adiós aún sin querer por cierto yo recuerdo a mi padre diciéndome que había que tener dignidad y que una persona que se respetaba no rogaba con su amor a nadie así que yo decidí que yo jamás iba a perder mi tiempo luchando por un hombre porque si yo tenía que pelearlo pues sencillamente ese hombre no me amaba digo mis ángeles cuando un hombre o una mujer aman no necesitan ni que los anden cuidando ni que los anden peleando el amor que sienten por su pareja hace que no necesiten a nadie porque cuando amamos en esa persona que amamos encontramos absolutamente todo lo que necesitamos y por supuesto que no la queremos perder así que no vamos nosotros a arriesgar a nuestra pareja por una aventura ¿cierto? así que yo decía bueno ¿y yo por qué tengo que andar peleando a un caballero? entonces cuando yo veía que la cosa se ponía algo grave pues yo sí decía adiós definitivamente a lo mejor cuando era muy joven sí me dolieron con el tiempo aprendí lo que yo les digo todo el tiempo a ustedes mis ángeles que la felicidad realmente es una elección personal nosotros elegimos si somos felices o si queremos sufrir ahora sí que es como algo que les pegué también por ahí que decía que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional y créanme mis ángeles que así es ¿eh? lamentablemente este tipo de pérdidas cuando es por abandono pues ay mis ángeles ¿qué les digo? son muy difíciles de entender porque las entiende solamente la persona que los está padeciendo porque el resto siempre vamos a decir olvida deja sigue adelante ¿sí? es muy fácil pero cuando estamos unidos en la desesperación en la tristeza uy no mis ángeles eso es muy doloroso creo que ese tipo de adiós mis ángeles compartiendo el mismo mundo es uno de los más dolorosos de los más difíciles de superar cuando la persona se va por muerte definitivamente como les digo pues encontramos paz y la resignación la mayoría de las veces ¿eh? y una vez que encontramos esa paz o esa resignación pues nosotros podemos rehacer nuestras vidas comenzando de cero siempre pero siempre con el dulce recuerdo de esa persona que se fue y con la esperanza de que al morir vamos a volver a ver a esa persona pero cuando es por abandono es más difícil porque es un duro golpe a nuestra autoestima aparte de que quedan muchísimas preguntas sin responder y bueno el vacío que nos dejan ay pues en el corazón mis ángeles es muy muy difícil que sane porque es muy doloroso y sobre todo muy difícil de entender el pensar que esas personas que eran nuestras parejas eligieron a alguien más para ser felices el saber que hay un rechazo de parte de la otra persona por supuesto que nos golpea de una manera terrible y peor aún cuando la nueva pareja los molesta cuando los persigue cuando esa nueva pareja a pesar de que fueron ellos los que se metieron dentro de la pareja o dentro de la amistad o que se yo dependiendo la relación que tengan y el adiós que hayan tenido que dar de todos modos las personas los molestan los hostigan y ahí uno dice a ver déjame entender aparte de que se metió en mi vida esta persona ahora trata de destruirme y el ver que nuestra expareja en lugar de parar a su troglodita que nos quiere hacer daño los apoya pues imagínense mis ángeles lo duro que pegan esas cosas a nivel psicológico esa persona que no nos está defendiendo y que tenía la obligación de defendernos no nos quiere más se está apoyando a la persona que nos está agrediendo eso yo siento que es sumamente difícil de superar por eso yo creo que cuando las separaciones son físicas y tenemos que decirle adiós a la persona pues hay que darles el adiós mis ángeles y hay que dejar ir ¿por qué? porque no tenemos nosotros que perder nuestro tiempo peleando por una pareja que ya no nos ama doloroso pues sí va a ser muy doloroso difícil de entender por qué nos dejaron qué fue lo que pasó etcétera pues definitivamente sí y en ocasiones va a ser muy desgarrador el olvido porque a muchos de nosotros en su momento nos carcome por dentro es como un ácido super poderoso mis ángeles que nos da muchísimos problemas antes de poder olvidar sin embargo mis ángeles alguien que sale de nuestra vida por gusto porque se le dio la gana porque no nos quiere más yo sinceramente no creo que merezca ni siquiera pues una lágrima de nuestra parte y nuestro odio no mis ángeles el odio yo creo que todavía muchísimo menos porque odiamos a la gente que amamos y entre más odiamos más amamos a esa persona ahora sí que el odio va en proporción de la confianza y el amor que le tuvimos a la persona pero yo sinceramente creo que cuando tenemos que dejar ir a una persona que no quiere estar más a nuestro lado lo que les tenemos que obsequiar es la indiferencia un pasar página y les firmo mis angelitos que esto duele muchísimo más que un montón de groserías como ya se los he dicho yo en otros videos eso de decirle al amigo oye ¿viste a mi expareja? no pues sí sí la vi ¿y qué te dijo? ¿de qué? de mí de ti no pues la verdad no me dijo nada pero no le preguntaste nada ah no sí le pregunté pero cuando le pregunté me cambió el tema y me dijo muy serio ah ¿fulano? ah no sé mira ya pasé página y pues en este momento ni sé ni me interesa dónde está eso mis ángeles duele más que nada que puedan hacer o decir la indiferencia ese sí que es el peor castigo que podemos darle nosotros al desamor eso de vivir peleando por un amor que eligió marcharse para mí en lo personal es una reverenda tontería y miren mis ángeles que yo aquí he leído a muchas de mis angelitas que son bien guerreras mujeres luchonas que me dicen pues fíjese que no vieja loca yo sí voy a seguir peleando por mi amor porque los que amamos luchamos y yo lo que hago pues es sonreírme y decir pues un aplauso y bravo 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 tú sigue adelante ¿por qué? porque ¿qué creen? para amarse necesitan dos y si uno ya abandonó la relación pues yo creo que pelear por amor definitivamente es una tontería en primera nadie se roba ningún hombre como ya lo platicamos y mucho menos una mujer adulta ¿por qué? porque ellos ya toman decisiones solitos y aunque quisiéramos nosotros disculparlos pues no no se puede mis ángeles hacen lo que quieren punto y final y generalmente ya cuando los vota esa persona por la que nos dejaron o los dejaron consiguen a otra persona ¿por qué? porque son infieles y este tipo de personas como ya lo acabamos de comentar hace unos momentos pues no van a cambiar jamás van a dejar a una y van a agarrar a otra y así va a seguir siendo lo que les hicieron a ustedes si me los dejaron al rato se los van a hacer también estas personas porque el ser infiel no se cura mis ángeles al contrario va en aumento aunque también es cierto que en otras ocasiones los votan los amantes y ahí van de regreso con la mujer luchona esa que luchó por su amor ¿para qué? para luego más adelante volvérselas a hacer se enfadan de estar otra vez ya con el perdón y la reconciliación y se buscan nuevamente otra persona ¿por qué? pues tienen ellos esa disculpa y ellas en la actualidad porque ahorita son ellos y ellas pero bueno mis ángeles ¿qué creo yo entonces de todo esto? creo que ya quedó claro yo creo que las personas tienen que avanzar y cuando amamos realmente debemos dejar ir y decir adiós no es dejar ir ¿eh mis ángeles? decir adiós es decir chao cuando dejamos ir es cuando decimos si tú te quieres ir yo no te voy a detener y yo sé que en este momento muchos deben de estar diciendo ¿pero cómo voy a dejar ir si yo lo amo? o lo dejaría ir si no lo amara mis ángeles dejar ir no es siempre falta de amor ¿eh? cuando dejamos ir esa es la mayor demostración de amor porque el amor es dar libertad es confiar es necesitar confiar de las dos partes ¿para qué? para que la relación funcione realmente cuando perdemos a alguien por muerte podemos estar seguros de que llegado el momento pues la persona nos va a recibir con el mismo amor que nos dejó así que creo que es muy doloroso pero como lo dije al inicio de este video es un dolor que nos da esperanza de alguna manera pero cuando perdemos a alguien porque nos dice que no nos quiere más o porque nos traicionó ese adiós creo yo que es el más doloroso y creo que es mucho más difícil dejar ir pero bueno mis ángeles ¿ustedes qué creen? ¿qué piensan ustedes? ¿ustedes qué qué me pueden decir del adiós? ¿cuántas veces han dicho ustedes adiós mis ángeles? ¿y a quién le han dicho adiós? ¿cómo lo manejaron? ¿cómo lo superaron sobre todo? ¿ustedes mis ángeles qué adiós creen que cuesta más superar? ¿el físico o el espiritual? déjenme en la cajita de comentarios qué opinan y yo voy a estar feliz de poderlos leer mis ángeles mañana sin falta les respondo los comentarios esta semana pues mi semana comenzó súper triste no me preocupé por el horóscopo de la semana porque por ahí ya les dejé el de octubre pero ya el lunes ya tienen ahora sí el de la semana les cuento que un vecinito me hizo el favor de envenenarme a cinco de mis gatos y pues ya se imaginarán mis ángeles cuatro se murieron de una manera espantosa aún con el veterinario mis ángeles solamente de esos cinco gatos aún no le lograron limpiar el estómago sufrió mucho la gatita pero ahí la tengo ya bien y pues bueno ya se imaginarán cuál fue el ambiente esta semana en mi casa yo de verdad espero que Dios bendiga mucho a esta persona creo que hay una pues hay un equilibrio en este mundo y cuando hacemos mal no necesariamente podemos esperar que nos vaya bien no solamente fueron mis gatos fueron gatos de muchas casitas y hubo mucha gente llorando toda esta semana que por el perrito que por la mascota porque esta persona les puso comida entonces tanto perros como gatos pues fueron a probar lo que les dejo y pues ya se podrán imaginar mis ángeles ese es el motivo por el que no tuvieron el horóscopo de la semana pero pues bueno ya estamos aquí repuestitos y listos para platicar y saben que es lo más triste de esto que ya había empezado yo hacerles este audio cuando pasó eso cosas del destino verdad pero bueno mis angelitos de momento mil gracias por su tiempo y bueno quiero leerlos de verdad que quiero leerlos quiero saber qué piensan quiero ver cómo es que ustedes salieron de esos momentos de tristeza porque créanme que van a ayudar a muchos de los angelitos que nos acompañan que en este momento están buscando una respuesta a la manera en la que se sienten y no saben qué hacer o de repente sienten que nunca lo van a superar etcétera entonces yo creo que leer algunos de ustedes cómo lograron salir de sus depresiones cómo pudieron decirle a Dios a algunas personas ya sea porque nos dejaron por enfermedad ya sea porque se fueron porque quisieron irse de nuestro lado cuéntenme cómo lograron despedirse bueno mis angelitos pues hasta aquí nos quedamos con este video yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final si les gustó el video ya se lo saben me regalan un like si quieren ayudar a la abuela pues hay que compartir el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal suscríbanse les va a gustar van a ver y bueno mis ángeles les deseo que tengan pues una feliz semana nos vemos pronto con otro cajecito espero más tarde escribirles una leyenda ya sé que les he quedado bien mal mis ángeles pero pues hay que trabajar ustedes son pues digamos que ni vicio pero pues hay que trabajar para pagar las facturas quiero tener internet y demás se ocupan los dineros así es que hay que trabajar bueno mis ángeles les mando un gran beso cuídense mucho por favor a todos que han tenido pérdidas ya sean físicas o espirituales mis ángeles les mando un abrazo bien bien apretado el tiempo tarde o temprano nos da la oportunidad de cambiar y no hay que olvidarnos jamás mis ángeles que son ciclos todos en este mundo como ya se los he dicho en otras ocasiones somos maestros y somos alumnos están unidos los destinos de todos nosotros no es casualidad que alguien aparezca en nuestra vida y tampoco es una casualidad que alguien salga de nuestra vida y creo que de eso es de lo que tenemos que pues estar convencidos al momento de una pérdida de que va a ser doloroso pues si va a ser doloroso todas las pérdidas son dolorosas pero créanme que al final si llega la sanación si pues no voy a decir que olvidamos porque el olvido no llega totalmente pero si llega la resignación la mayoría de las veces si llega el momento en el que queremos volver a comenzar en el que un día nos levantamos y decimos estoy lista o listo para continuar y creo que eso es importante pero bueno que no se les olvide dejarnos los comentarios como es que ustedes superaron sus pérdidas o que piensan ustedes del tema ok nos vemos pronto con otro video interesante mis angelitos y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela mil gracias por su tiempo mis ángeles un millón de bendiciones gracias por estar ahí para la abuela y ya lo saben y ya lo saben